Tiene sentimiento, tiene corazón sincero, así como nos gusta Es el galán Cuyandero, con el arpa de Julián Jaramillo Cinco flores necesito, para pronunciar tu nombre Ya no tengo cinco flores, solamente tu amorcito, solamente tu amorcito Una cita con el destino, conocí una payasquina, colombicina de la muchacha Igualita que las dauquinas, miraflorinas de mis amores Que linda melodía, del álbum de oro del folclor ancallino Para que goce Cinco flores necesito, para pronunciar tu nombre A sus señas margaritas, rosan glan de jazmines Rosan glan de jazmines Una cita con el destino, conocí una payasquina Colombicina de la muchacha, igualita que las dauquinas Miraflorinas de mis amores Y goza cholita, goza nomás Baila negrita, baila nomás Que la vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Y goza cholita, goza nomás Baila negrita, baila nomás Que la vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Si, si Oye Mueve la cadera chiquita, bonita Muévelo, muévelo, muévelo Suavecito Toma 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 tu cerveza, toma tu cerveza Pero heladita, pero heladita Sirve este lleno Con cabanista, me voy a ir Con la llafina, me voy a ir En aquellos tiempos no volverás Quizás de mí se olvidará Con cabanista, me voy a ir Con la llafina, me voy a ir En aquellos tiempos no volverás Quizás de mí se olvidará Mujeres, 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 mujeres bonitas De cabana Tauca, guando, baile Huaca, chunqui Santa Rosa Yapo, champi Payasca Con chuncos Así Siga el ritmo, siga el sabor Del galón Muy andino